¿Qué es el Barrio Santa Ana? Y la compañera Rosario Murillo. Solo organizado, ¿verdad? Como Frente Sandinista, la población, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Los resultados de toda esta gestión que hemos venido haciendo como barrio, pues, para que tengamos adoquinadas nuestras calles. Este proyecto, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a nuestro gobierno, pues, lo tenemos hoy en día cumplido. Bueno, por fin, entre tantos años de esperar, se está viendo que hay un inicio. ¿Cuál es la situación que ustedes vivían, tanto en invierno y verano, con esta calle, mano? Bueno, yo ahora no vivo en este barrio, vivo en el barrio 17 de Julio, que dicho sea de paso, me gustaría que también, ¿verdad? Le llegara el beneficio de las calles, que estamos esperándola para el alumbrado eléctrico también. Pero aquí era un problema con el polvo, no tanto con el invierno, con el polvo. Este, demasiado polvo, aquí hay un CDI que esos niños vivían chupando polvo todo el día. ¿Y cómo se siente usted al ver que este proyecto ya es una realidad? Bueno, pues, en cierta parte me siento tranquila y bien alegre, porque se está viendo que nuestro presidente está haciendo algo por su pueblo. ¿Se esperaba usted ver algún día esta calle adoquinada? Claro que sí. ¿Tenía la confianza? Tenía la confianza de que un día sí iba a llegar este día. Pues, feliz, porque ya no va a haber polvo, pero hay algo que me pone triste. ¿Qué te pone triste? Que pueden haber muchos accidentes, porque ya los carros van a estar pasando rápido. ¿Entonces va a hacer llamado a la gente que tiene carros, que ahora que esté adoquinado, conduzcan con cuidado? Sí, que pongan unos cinco policías acostados ahí. Este es un proyecto que lo estábamos esperando desde hace buen rato, ¿verdad? Pero siempre no perdimos la esperanza de que iba a venir. Siempre porque este gobierno es el que en realidad ha hecho más mejoras, pues. Ha hecho buenas mejoras en todos los chontales, pues. Y en Guigalpa también, buenos proyectos. Pero lo estábamos esperando y estamos alegres. Lo mejor es que no vamos a pagar nada, pues. Eso es lo mejor que hay, pues. Porque habíamos recaído de una plata y ya la devolvimos, pues. Porque yo soy el presidente de la comisión del adoquinado aquí en el barrio. Y estamos alegres. Hay que andar campeando en la piedrita, porque después ahora que había andén, pues. Y vamos por el andén, pero siempre triste porque es sucio. No aguantaban los polvasales. Y los polvasales que no se aguantaban. Y los carros que no querían pasar. Porque decían, y nos cobraban carísimos porque decían que frean los carros. Entonces ahora, pues, gracias a Dios que vamos a tener el adoquinado. Nos sentimos contentos y alegres.